Muy buenas a todos Bienvenidos a Survival Yago Bienvenidos a mi canal Como veis estamos en el Ark, en el Scorcher Earth En el DLC del desierto Y para vosotros será seguramente O espero que sea el primer video Que veáis del Scorcher desde hace bastante tiempo Para mi es la tercera o cuarta vez Que lo intento grabar He pillado en todas Esta vez yo creo que voy un poquito más cheto Que el resto de veces Espero llegar hasta abajo del todo El objetivo de hoy va a ser Hacernos la última cueva Que es la cueva número 3 La que tenéis abajo a la derecha Las coordenadas más o menos son 86, 79 Más o menos Una cosilla así Pero vamos, la clave para todo Es básicamente que me dejo justo al frente Pese a que ya ocupo la naranja Pues ahí es donde está la cueva Si encontréis esa cúpula Encontréis la cueva O sea, no tiene mucho más misterio Lo que pasa que esa cueva Ostras Vale Es complicada de narices A ver Vamos a ver Que puedo hacer para que esté aquí Va, venga Sigamos Espero que esta vez lo consigamos Vale Espero Por favor Ya que estoy Vamos a poneros ya esto aquí Por si acaso O sea Si os fijáis Únicamente llevo una lanza Llevo un arco Llevo antorcha Llevo lo más necesario Vale Lo imprescindible No llevo más cosas O sea Porque estoy O sea Ya Sé perfectamente Que puedo pillar Vale Salimos sin grabar Creo que esta es la cuarta vez Dos veces con Templarius Y otra yo solo Y esta Vale Como veis Dices tú Oye Yago Como le eches Ahí hay tantos jabalíes Pues básicamente La cosa es bastante graciosa Metí un jabalí Miendo Traje hasta aquí un jabalí preñado Vale Parieron Dos Vale Salieron gemelos Mellizos Entonces Cuando volví pensando que ya estaban maduros Me encontré con otra cría pequeñita aquí ¿Qué había pasado? Pues que básicamente estaba criando uno de otro Y otro Y otro Y otro Vale Una auténtica locura Vale Entonces O sea Mirad Otro Es la leche No me doy cuenta Y a veces Pues se ponen a procrear aquí Como animales Nunca mejor dicho Vamos a ver Ya que estoy aquí Le voy a dar Yo creo que un 300 Más o menos Tiene esto más que suficiente Ahí Vale ¿Cuáles nos vamos a llevar? Pues nos vamos a llevar dos Exactamente los dos Que estén en montura Aunque ahora que lo pienso Yo creo que con que lleve uno Montura es suficiente Así que vamos a quitárselo al otro Y se lo vamos a dejar A los posibles Intento número 25 Vale Entonces Este es el 54 53 Vale A ver Que podemos Meterle dos puntitos Estamina Y melee Vale Y Me melee Y estamina Vale A ver A ti te voy a meter 300 A ti te voy a meter 300 Y ahora te lo vamos a dejar aquí Por si acaso O si hiciese falta Vale Pero no creo que hagan falta Vale ¿Por qué me llevo dos daedones? Pues básicamente Porque el uno se cura del otro Vale Está curando Sí Curación pasiva Y no está curando pasivamente O sea que este que activar Curación pasiva Vale Entonces Si sufrimos daño Uno va a curar al otro Vale O esa va a ser la intención A ver si así conseguimos A ver Que me quiero subir Ahí A ver si conseguimos llegar hasta abajo Vale Entonces Llamamos a este Que nos siga Y vamos a la aventura Señores Vamos A la aventura A ver Vale Sacamos ya el arco Es un poquito más adelante Voy a bajar un poquito el volumen Ahí Por aquí Deberíamos de tener ya Algún bichillo Mira, mira, mira Mira que viene por aquí Vale Básicamente porque Para esto Para que tanquee el otro Vale Entonces si nos pegan Nos curamos el uno al otro Vale Esa es la idea Venga Ven para acá Lo que estoy pensando Es que lo voy a poner A la distancia de seguimiento A ver Donde está El comportamiento Cambiar distancia Del objetivo Abajo Vale Así no se aleja mucho Y Distancia de seguimiento Más bajo Entonces se supone Que va a ir pegado Vale Eso es Comportamiento Deshabilitar la ambulación Vale Vale Así lo que consigo Es que vaya pegado a mí Vale Que esa es la idea ¿No? Sí Vale Guay Le he dado Perfecto Vale Reculamos Para que el jabalí Venga también para acá No No vine para acá Está abajo Combatiendo Pues nada Bajamos Mierda Le está pegando el golem Eso es lo que no yo quería Pasivo Y que me siga Me sigue Me sigue Me sigue Me sigue Aquí me la tengo que jugar Como poco hasta aquí Ven para acá Hijo Vale Gracias Y ahora Hacia allá Venga Sí Recibe una pedrada Bastante Potente Ven Ah Y ahora estoy liando yo solo Me estoy poniendo nervioso Vale Neutral Ahora ya A pegar Vale Vale Una menos Veis Es que así no perdemos vida Y se van curando el uno al otro Esta es la idea Vale Entonces lo que he hecho ha sido Por si no se ha quedado claro Básicamente Cojas una cría preñada Le empujas contra el culo Le metes el culo directamente En el agujero de la entrada a la cueva Vale Lo metes en el lateral Para que poda entrar y salir gente Si alguien quiere entrar a la cueva y demás Y cuando sale Las Les llamas Y los metes dentro Y ya está O sea no tienes que hacer más Vale Los metes dentro Y así lo que consigues Es que se críen y crezcan dentro Vale Y ahí en adelante Pues ya Lo vas desarrollando tú poquito a poco Vale He chitado un poquito Vale ¿Por dónde tiramos? Pues La verdad es que por aquí mismamente Vale Serpiente No puede ser que haya fallado ese tiro tío Vale 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 Analtropoleura Perfecto Hay varias ahí Vale, eso es normal, vale Que te rompan esto es muy normal Vale, no os preocupéis Yo lo suelo llevar básicamente para cuando vengo aquí Para que no supra daño en el desierto Y me voy a dar estas raras de... Estás pasando muchísimo calor Estás no sé qué, estás no sé cuánto Nada, te lo pones y cuando llegas dentro pues lo pierdes todo Vale, oigo pero no veo Antropoleuras Vale, vamos a recular Creo que viene algo, sí Una menos, ahí viene otra Vale, poquito a poco hay que ir avanzando Vale, esto es pico y paga ¿Vale? ¿Cómo hago con las tías? Pues igual A ver si conseguimos Es que quiero matarlo todo, ¿vale? Para que luego a la hora de subir Sea... Corre Y no mires atrás Vale, antropoleura afuera A ver El problema es que a veces se buguea uno en el otro Pero bueno Se lo perdonamos tranquilamente Vale, pues nada, venga Sigamos para abajo A ver aquí Tenemos un par de estos No sé cómo he podido fallar ese tío ahí, ¿eh? Hola Estoy flipando, ¿eh? Venga, me seguís Perfecto Vamos a darles calor aquí ahora Lo ideal sería Atinarles con una flecha Porque el fuego les hace muchísimo daño a estos bichos, ¿vale? Solamente las flechas y eso Si vais chungos de flecha Reservadlas para los Onix El resto más o menos podéis ir tanqueando Bingo Vale, me he gastado una flecha Me cago en todo Vale, aquí hay un poquito más de jaleo A ver si nos ayuda el otro daedón Y tanqueamos bien Vale Creo que ya está Vale, parece que sí Vale Allí a lo lejos, ¿vale? Tenemos a las tropoleuras Y tenemos un par de bichitos Entonces esto es cuestión de acertar El tiro Básicamente lo que yo no he hecho No, vale Bueno, antes de seguir avanzando Vamos a pensar un poquito con la cabeza Vale, ya hago Vamos a subir esto un poco Vamos a petarle el daño a este ¡Mierda! Vale Vamos a salvarnos un antídoto No le he visto venir Estaba aquí al lado Y no me he dado cuenta Que es muy posible Vale Si le pasamos hay cinco Y que se coma uno de estos Vale Aquí a la derecha Creo recordar que había un golem Vale Entonces nada Vamos a darles a estos Vale Vale Viene esta es Voy a hacer una cosilla Voy a echarle Voy a darle a este Bastante en vida también Así nos vamos generando Y así tenemos más vida O sea Quiero decir Si me voy con ese Con el que va de ataque Ese hará más daño Vale Pero yo ahora también me interesa Tener un bicho que tanquee bastante Por si acaso Vale De un onis menos Te vi Perfecto Vale Ahora tenemos El problema Vale La situación es la siguiente Esto está limpio Esto está limpio Hay que hacer Saltos Vale ¿Qué problema hay? Que llevamos dos bichos Vale Entonces La idea es Pasas con uno Mierda ¿Qué le está atacando? Un golem ¿En serio tío? ¿Y por qué Le ha empezado a atacar ahora? Es que no podemos Con él ni de coña A ver Pasivo Ven para acá Vamos a intentar Perderle el agro Vale Y ahora volvemos a bajar ¿Vale gente? Ven hijo Ven para acá Nos sigue lanzando La puñetera pide Desde el quinto pilo Vale La salud está bien Tal Daño Ya lo sé Que no tienen comida Tienen que regenerar comida La habilidad está Ahora mismo chunga Vale Pues esto por aquí Y a este Le sobran cosas Así que vamos a empezar A echar cosas Antes de movernos Fuera 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 Vamos a aligerar Vale 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 Mierda Está en el puñetero medio Me cago en la leche Me lo tengo que alejar A una esquina Y perder el agro Lo antes posible Vale Es que si quiero pasar Con los dos bichos Tengo que tener la zona limpia Dios Y para eso lo que necesito Es que me siga Este Tú ven para acá Venga Eso es Se me ocurre una cosa A ver si lo consigo Ahí va Como leñazo Tengo que estar pendiente De todo Gente Vale Me sigue ¿No? Perfecto Bueno ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues básicamente Voy a jugar con este Asaltar la comba ¿Cómo que asaltar la comba? Yago Pues básicamente Que me siga Vale Eso es No Mira que Qué perro Tío Tío que pensaba Que me había seguido Venga 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 Sigue andando Sigue andando Perfecto Ala Va para estar LOL Venga 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 ¿Cómo? Oye Esto es pa' mear Y no echar gota ¿Eh? Esto es pa' mear Y no echar gota Vamos a jugar con Con la esquina A ver si Si lo consigo traer hasta aquí Si lo consigo traer hasta aquí Debería de no tocarnos las narices Lo que no entiendo Es porque al jabalí Le ha pegado una pedrada Desde el pinto Pino Venga Venga Eso es Vale Tásate conmigo Perfecto Y ahora Vamos a ver Si conseguimos perderle el agro Rápidamente Vale Vamos a quedarnos aquí Vale Tengo para repararlo O si Vale Quédate ahí Vale No veo golem Vale Oye Lo de que se haya tirado Y haya salido por el lateral Me parece una pasada O sea Hola Hola ¿Qué es eso? Vale Saltamos Saltamos Parece que no hay golem por ahí Y saltamos Vale Vale No tengo fibra La verdad Estaba pensando Hacerme una cama Pero bueno Vamos a confiar En Yago Vale Equipamos esto Nos montamos ¿Tienes carne tú? Ah sí Tiene bastante Vale Vale Guay Vale A ver Si vais varios aquí Pues no hay problema Porque cada uno va con su bichito Y ya paríamos pasado A la primera sin problemas Pero Al ir con dos Esto ya cambia Vale Y solamente un personaje Vale Le quitamos esto Nos subimos en el tanque Si esto sale bien Lo puedes hacer en todos los servidores Entonces lo que puedes hacer Es decirle a la gente Oye Que alguien si tiene un daedón decente Los juntáis Creáis una Una cría Y la dejáis dentro Vale Le dejáis en En Ahí Le dejáis en pasivo En una esquinita Vale Aquí tenemos el golem De la otra vez Y gracias a este golem Se me fue todo al garete Para acá Evítalo Vale Básicamente Lo que hay que conseguir Es perderle el agro Sin alejarse mucho De esta zona Porque esta zona Por ahora Está bastante limpia Pero ahí adelante Hace un boom Y está hasta el culo De bichos Vale Entonces Lo que hay que intentar Es conseguir Cubrirse Tal que por aquí Y empezar a limpiar Poquito a poco Vale Estoy intentando ver Estoy intentando ver No hay nada Yo diría que allí Allí fue donde pillé yo En esa esquina Porque salió de todo Gente Serpientes Atropoleuras Mantis O sea Había Y una ensalada Peculiar Vale 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 Este es durillo Pero está ya bastante sangrando Vale Avanzamos un poquito Eh Donde Donde vas loco Vale Aquí tenemos a un golem Y el otro golem Lo tenemos ahí Vale Entonces Vamos a ver si Podemos traer para acá Vale Mierda Me va a culpar Vaca Venga Corre hijo Vamos a Intentar Dejuntarlos Un poquito Aquí Y ya está Vale Creo que ya está Vamos a ir por aquí Por el borde Por si acaso Pero si Yo creo que ya está Vale Neutral Y avanzando Poco a poco Mira Ahora Asume el asalto Ah mira No he llegado Guay Vale Chicos Hemos pillado El artefano Vale 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 Vamos a ir por aquí Para arriba Porque creo que también Se podría salir Por ahí Vale 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 Tropoleuras Ahí hay serpientes Ahí Generando salud Generando salud Venga Vale 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 Mierda Mierda Evacuar 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 Ven para acá Tenemos otro golem Como no Vale Vale El onyx Ha pillado Y el golem Nos sigue Vale Guay Lo ideal Sería Llevarle una esquinita O tirar Por ahí Para arriba Y que le den Por saco Que no es Ninguna tontería Tipo Sálvese Quien pueda La daidón Corre Vale 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 Neutral Dropeo rojo Pues igual Lo pillamos Lo primero Es la serpiente Que la oigo Mira ahí están A ver Luz Por favor Que no veo un cagado Vale ¿Han pillado todos ya? A ver Reconocimiento Uh Vaya caída más chula Vale A ver Que tenemos aquí No Ahí no Aquí Montura de mantis Vale Y látigo cata Vale Venga Y aquí A donde Y por esta caída ¿Dónde va? No me fío Vamos a dar la vuelta Y nos va a tocar ir por el otro lado Entonces Me va a tocar volver a saltar Yo pensaba que igual Se podría llegar de aquí O algo Para no tener que dar los saltos Y toda la movida Pues como que tendrías por aquí Alguna escapatoria Pero yo creo que esto No va a ser ni de coña ¿Eh? No No creo A ver Es que no me acuerdo Cómo era para tirarla ¿Así? No Es que no sé Cómo era para tirarla No No sé Bueno Da igual Vamos a ir por donde hemos venido Y ya está Hacemos los saltitos Y despacito Y con buena letra Venga No te me caigas ¿Eh? Vale 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 Pues con dos es viable Gente Con dos daedones es viable La otra vez La hice con uno Entonces no podía regenerarse Tenía que ir recuperando Poquito a poco Y jugando mucho con la vida Del bicho Vale Eh ¿Dónde está el golem? Pasivo Que me siga pegado Joder pegado Mira ahí está el golem Vale 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 A ver Tenemos ahí el golem En el medio Entonces Vamos a ir por aquí Vamos a tener que pasar Un poquito olímpicamente De él Venga Daedón Vale Perfecto Quieto ahí ¿Te está pegando o algo? Parece como que la piedra no llega Y allí ya tenemos enemigos A ver si consigo darle a aquella Un poquito más arriba Bingo Es que así se caen para abajo Y son menos bichos que matar Vale Vale le he dado Tengo una puntería en el culo Daño por segundo Es muy útil Vale Vale Un saltito aquí Y un saltito aquí A ver Creo que sin esto Yopa Perdón Es que no sé si hay algo más ahí o no Creo que no Vale Te vas a quedar aquí Te vas a cubrir las espaldas Vale Uno Dos Os digo muy en serio Que voy cagado O sea Haciendo estos saltos Voy acojonado total Porque es que sería Un auténtico Putadón Que me caiga allí Vale 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 Y salta Vale Vale Tenemos bastante ya hecho Pero todavía quedan un par de cosillas bastante peleagudas Como el primer golem Que no hemos evitado antes Ese me preocupa ahí bastante Sígueme Hostias hay mantis Ahora viene una mantis Vale Vale ha fallado el golpe Mantis fuera Tengo que vaciar ahora Tengo que vaciar ahora yo creo Porque va muy cargado A ver Que podemos quitarnos esto Vamos a darle esto Para que no se nos duerma La carne la verdad que nos sobra Pero bueno Venga Sigamos Vale Vamos a darle escaña Apóyanos Eso es Vale Por la derecha Vale Mantis Vale 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 Está como volgada en la cueva Fui en la cueva En la pared Vale Parece que le estamos dando Vale Ha pillado Perfecto Vale Mira que tenemos aquí Pasivo Corre Corre O sea Tú no miras atrás Vale Pues nada Se ha quedado pillado Venga 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 Que tú puedes Daedon Eso es Ven para acá Vale He pegado a mi culo Perfecto Eso es lo que teníais que hacer Vale Vale Venga 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 Que lo conseguimos Meotras Ahora sí Apóyame Vale Mantis fuera Vale Mierda Mierda Tenemos aquí aún Sígueme Vale 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 Venga 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 Uff Misión cumplida Gente Por fin Dios Qué ganas tenía Dios Qué ganas Vale Chachi Joder Qué bien Pues nada Ya tenéis más o menos una guía de cómo hacerlo Vale Me ha costado Pero al final Objetivo cumplido Nos hemos hecho en la cueva Gente Eh Viale Ah claro que al orciente Igual le he dado yo antes Joder Pues mismo que no se ha venido para abajo Si no habría pillado el jodio Vale 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 Este ya va Pues joder Qué rápido ha madurado aquí Vale Pues nada ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ponernos aquí En Un Climear No A ver Comportamiento Atrás Atrás Opciones Cambiar nombre Liberar Vale No No era en Montar Acceder al inventario No Joder ¿Dónde era tío? Comportamiento No Opciones Ahora sí sale No entiendo Vale Lo liberamos Vale Opciones Espera Que me llevo yo esto Vale Algo más así Que me haga falta Me llevo un poco de carne Por si acaso Y ahora que lo pienso Vamos a dejarles Con un poquito de carne Vale Ahora sí Opciones Liberar Vale Lo liberamos Lo dejamos aquí Vale Y si Alguien de dentro Del server Aperece usarlos Pues que los use Esperamos Que la clave es Dos bichitos Ya está No hay que hacer más Vale Y a este Y a este le puedo Sí Te voy a poner un poquito Más así Para que no te pase Nada Por si acaso Vale Vale Perfecto A ver Nos salimos Y objetivo Y objetivo cumplido Gente Por fin Vale Vamos a ser listos Sabros 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 lo tenía aquí Básicamente para que Ayudase a pelear Los Los daedones Vale Así que nada Vamos a ir para base Plantamos el artefacto Vale Y Nos faltaría Pues Enseñaros la skin De la espada Que nos han dado Y ya estaría Ya tendríamos La lanza Y la antorcha O sea el problema Es que la lanza Y la antorcha La perdí En el primero Segundo Tercero Cuarto O quinto Intento De cueva Pero es lo que hay Vale No creo que tardemos nada O sea ya estamos A medio camino Ya más o menos Esta casa está ahí Y nada Objetivo cumplido Todo lo que queríamos hacer Dentro del mapa del Scorched Ya está hecho Así que ahora ya solamente Pues nos vamos a centrar En el Ragnatek Con el objetivo que tenemos De llegar a tener La tecnología T Bien hecha O sea que lo veáis vosotros Como se hace Y toda la movida Oye ¿Por qué hace como si hubiese Un Gamma aquí? Creo que no está No se puede No se puede No se puede No se Brilla demasiado hoy el día Entonces Uy De verdad O sea me da un gustazo El haberme acabado esta cueva Que no sabéis vosotros De qué manera ¿Templaros de minijonas Hemos tirado cinco veces O cuatro? Es que yo creo que Contemplarios Creo que fueron Entramos una vez andando Luego entramos otra Con un daedón y un lobo Y luego juraría Que entramos otra Con dos daedones Y no fuimos capaces O sea nos ha hecho falta Una Otra vez con el daedón Solo que esta vez Yo creo que es la otra vez No tenemos puesto El curar pasivamente Y eso sí se ha notado Y eso sí se ha notado Y mucho Vale un poquito más Ahí estás Perfecto Venga Aquí Vale le voy a la prole A ver Necesito una espada La espada creo que era aquí Armas Primitivo No Es aquí Aquí Espada Vale Que se vaya haciendo una Vamos a colocar Vamos a colocar El artefacto Vale Aquí tenemos ya Los tres artefactos Perfecto Y Vamos a probar La skin de la espada Ahora mismito Vale Para que veáis La espada Normal es así Vale A ver Un momentito Aquí Vale Y la espada Con el skin Es Así Vale Yo creo que está chulo Parece No sé Una espada medieval Tal no sé Tipo persa O algo así Está chula Me gusta el acabado De oro O una cosa así En el pomo Y en la punta De la espada Está chula Y nada chicos Vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado Si os ha gustado Y dadle un buen like Suscribiros para más Y nos vemos la próxima Hasta luego Gracias